El Consejo de Seguridad de la ONU discutirá este martes la situación en Myanmar tras el golpe de Estado en ese país asiático. Estados Unidos señaló que responderá si los responsables no revierten sus acciones y liberan a los líderes del gobierno. La Unión Europea condenó enérgicamente el golpe de Estado y defendió la transición democrática. La farmacéutica alemana BioNTech informó que entregará 75 millones de dosis de su vacuna desarrollada en conjunto con Pfizer durante el segundo trimestre del año. El anuncio se produce el mismo día en que la Unión Europea informó que ha recibido un total de 18,5 millones de dosis del fármaco de Pfizer y 854 mil de Moderna. Europa hace debate entre las reaperturas y las restricciones. Una parte de Italia reabrió bares y restaurantes hasta las seis de la tarde, pero mantiene su toque de queda nocturno. Francia continúa la prohibición de viajar desde y hacia países de fuera de la Unión Europea y ante la crítica situación hospitalaria en Portugal, Austria se ofreció a acoger a pacientes graves. Bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos este informativo con el rechazo internacional al golpe de Estado en Myanmar. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas discutirá la crisis este martes al tiempo que la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, recordó que el ejército de Myanmar está obligado a respetar la Ley Internacional de Derechos Humanos. Bachelet informó que al menos 45 personas, entre ellas la líder del gobierno, Ansan Suu Kyi, permanecen detenidas por el ejército. Estados Unidos aseguró que responderá si los responsables no se retractan y liberan a los capturados y la Unión Europea, China y Australia se unieron a la condena internacional. China es un vecino amistoso de Myanmar y espera que las distintas partes en el país resuelvan adecuadamente sus diferencias bajo el marco constitucional y legal para proteger la estabilidad política y social. La crisis en Myanmar estalló luego de la captura de los líderes del gobierno, entre ellos la consejera de Estado, Ansan Suu Kyi, y el presidente, Win Mint. El ejército declaró el estado de emergencia y anunció que toma el control del país durante un año. Los militares argumentan su actuar asegurando que hubo fraude en las elecciones de noviembre pasado, en las que el partido oficialista logró una aplastante victoria con el 83% de los asientos en el Parlamento. Tras meses de tensiones latentes, el ejército de Myanmar ha llevado a cabo lo que muchos temían, un golpe de Estado militar. En un mensaje transmitido a través de un canal de televisión que pertenece a los militares, se anunció que el ejército tomaba el control del país durante un año. Con el fin de llevar a cabo el escrutinio de las listas de votantes y tomar medidas, la autoridad de la legislación, la gobernanza y la jurisdicción de la nación se transfiere al comandante en jefe en conformidad con el artículo 418, subartículo A. El partido gobernante de Myanmar aseguró que Aung San Suu Kyi fue arrestada en una redada matutina, junto con otras figuras importantes del oficialismo. Un movimiento significativo que se produce el día que se suponía que el Parlamento se reuniría por primera vez desde las elecciones de noviembre. Desde esa votación, las tensiones han aumentado entre los líderes civiles del país y sus poderosos militares. Los líderes del ejército afirman que las elecciones que Aung San Suu Kyi ganó de forma aplastante fueron fraudulentas. Los informes de los medios dicen que se cortaron las líneas telefónicas e internet en la capital y la televisión estatal no pudo transmitir. También ha habido informes de soldados en las calles de las grandes ciudades. Las condenas en todo el mundo por lo ocurrido no han tardado. Washington amenazó con una respuesta si los líderes civiles no son liberados. Aung San Suu Kyi ha dirigido Myanmar durante los últimos cinco años. En el pasado fue vista como un icono de la paz en Occidente, pero su liderazgo se ha visto empañado por el trato brutal a la minoría musulmana rohingya del país, considerada por Naciones Unidas como un pueblo sin Estado. Cambiamos de tema y vamos a Europa. La Comisión Europea anunció que BioNTech y Pfizer entregarán 75 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19 en el segundo trimestre del año, lo que se suma a las 9 millones de dosis adicionales a las que se comprometió AstraZeneca hasta marzo. El bloque indicó que ha recibido un total de 18,5 millones de dosis del fármaco de Pfizer y 854.000 de Moderna. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos amplía. Tras una mejora en los procesos de producción, la farmacéutica Pfizer-BioNTech ha anunciado que distribuirá 75 millones de dosis adicionales a la Unión Europea a partir del 15 de febrero. Después algunos problemas en la planta de fabricación de Bélgica de la farmacéutica que había ralentizado la distribución provocando el pánico. En algunos países, finalmente la compañía ha asegurado que ya está dispuesta a distribuir todas las dosis necesarias por la Unión Europea. En total, la Comisión Europea tiene contratadas 600 millones de dosis con Pfizer. Además, la Comisión Europea ha anunciado que por el momento ya se ha distribuido 18,5 millones de dosis y que se podrá cumplir el objetivo que de aquí a septiembre ya se hayan distribuido 600 millones de dosis. Después de una semana pasada en que a la Comisión Europea le han arreciado las críticas, después de los problemas con AstraZeneca y también críticas a su gestión, hoy la Comisión Europea estaba ávida de buenas noticias y de hacer borrón y cuenta nueva. Por el momento ya se ha aplicado el nuevo mecanismo de las vacunas. Desde el pasado fin de semana, todas las vacunas que se fabriquen en suelo europeo solo se podrán exportar con la previa autorización de los países europeos. Y el continente europeo, que ha registrado más de 34 millones de contagios, lucha por controlar los nuevos casos. Parte de Italia, en un respiro para sus ciudadanos, reabrió bares y restaurantes hasta las seis de la tarde, pero mantiene su toque de queda nocturno. La crítica situación que atraviesa Portugal llevó al gobierno austríaco a ofrecer ayuda y Francia continúa con sus restricciones de viajes desde y hacia países fuera de la Unión Europea. Nuestra periodista Natalia Ruiz nos da más detalles. Desde este domingo a la medianoche, para poder salir de Francia con destino a un país afuera de la Unión Europea, se necesita un motivo de fuerza mayor, el fallecimiento de un familiar, alguna cuestión de salud o un motivo profesional que no puede ser postergado. No ha sido un día fácil para los viajeros aquí en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Hablamos con algunos de ellos, una ciudadana canadiense que decía tener todos los papeles en regla tanto para salir de Francia como para entrar a Canadá, pero que consideraba que la situación era bastante angustiante. También hablamos con un viajero que debía ir a Turquía para visitar a su hermana hospitalizada. Sin embargo, como no tenía ningún papel que apoyara esto, pues no pudo viajar, no lo permitieron, porque es aquí la policía de fronteras que ustedes ven a mis espaldas, la encargada de dar la última palabra, de decir si los justificativos entregados pues sí ameritan ese desplazamiento. La verdad es que Francia espera que con estas nuevas medidas se pueda evitar un tercer confinamiento cuando en las últimas semanas los casos diarios sobrepasan los 20 mil. Por ahora estas restricciones de viaje estarán en vigor hasta nueva orden. Finalizamos en Israel, que es la referencia a nivel global en la vacunación contra el COVID-19. El país tiene alrededor de 9 millones de habitantes y casi el 50% de su población ha recibido al menos una dosis. El 15% se ha vacunado de forma completa. El proceso busca llevar al país a una inmunización colectiva en marzo, pero detrás existe un contrato exclusivo con Pfizer, en el que se cree que hay sobreprecios y cesión de datos a la compañía. Veamos el informe de Álvaro Cordero. Israel podría ser el primer país en dejar atrás las típicas imágenes del confinamiento. Con apenas 9 millones de habitantes, casi 3 millones han recibido al menos una dosis. Y de ellos, la mitad también recibió la segunda. Algo que ha hecho que las imágenes de fiestas vuelvan y que los jóvenes estén empezando a vacunarse ya. Vine aquí para vacunarme. Estudio en bachillerato y es importante que volvamos a la normalidad y nos deshagamos del coronavirus ya, que volvamos a encontrarnos con nuestros amigos, a estudiar de forma normal y no en Zoom. Con casi 55 dosis por cada 100 habitantes, la brecha que separa a Israel del resto de los países es muy grande. Reino Unido apenas llega a 14, Bahrein a 10 y Estados Unidos no supera las 9. El objetivo es llegar a la inmunización colectiva en marzo. Pero, ¿por qué avanza tan rápido la vacunación? La explicación parece tener dos respuestas. Posibles sobrecostes en la compra de las vacunas y un contrato preferencial con Pfizer-BioNTech. Israel es un socio prioritario a cambio de entregar datos sanitarios a la compañía y de mostrar sus resultados a nivel masivo. Y estos parecen ser muy positivos, ya que solo el 0,015% de las personas inmunizadas con la segunda dosis se ha contagiado. Ninguna con síntomas graves. Creo que lo importante no es simplemente lo que hemos hecho por Israel, sino el hecho de que Israel puede servir como un caso de prueba global, real y verdaderamente global. El caso de Israel contrasta con el de Palestina, que está sufriendo una nueva ola de la pandemia y que no puede gozar del mismo programa de vacunación. Las autoridades tienen que alcanzar por su cuenta los acuerdos y apenas han recibido 5.000 dosis de Israel. A ustedes, gracias por acompañarnos. Volvemos en unos momentos con más noticias. Esto es France 24.